Hace unos momentos, la Secretaría de Gobernación, mediante Twitter, da a conocer un apercibimiento público a la televisora TV Azteca por los hechos acontecidos en un noticiario del día de ayer. A continuación, se le ha dicho comunicado. El Consejo de Salud Vida General es una autoridad federal con jerarquía constitucional. La emisión de la declaratoria de emergencia sanitaria en virtud de la pandemia del SARS-CoV-2, agente causal del COVID-19, merece observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Los medios de comunicación son entes estratégicos para difundir las directrices que refieren la declaratoria de mérito por contener la información para preservar la salud pública de las y los mexicanos. El noticiero nocturno del día 17 de abril, transmitido por el canal 1.1 de la televisión radio difundida, se invitó a desobedecer las instrucciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, respecto a los datos estadísticos y recomendaciones que diariamente a las 9 horas se emiten en conferencia de prensa respecto a la pandemia señalada. En el marco de la relación democrática y plural, medios y gobierno, y poniendo en el centro la libertad de expresión, se le conmina la televisora conocida públicamente como Televisión Azteca, cumplir con las disposiciones del Consejo de Sanidad General en el marco de la emergencia sanitaria con lo que es la pandemia por el virus COVID-19. De conformidad con la Constitución y la legislación aplicable, se le apercibe a manifestar públicamente su respeto a las disposiciones sanitarias contenidas en la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, sumándose al Frente Común convocado por la Secretaría de Salud. Con independencia de lo anterior, el artículo 4 constitucional establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. El artículo 6 de nuestra Carta Magna garantiza que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa a menos que perturbe el orden público. Haciendo de su conocimiento que, en caso de incumplimiento, esta Secretaría iniciará el procedimiento administrativo sancionatorio establecido en la ley. La Secretaría de Gobernación tiene facultades para vigilar el cumplimiento irrestricto de las transmisiones de radio y televisión a efecto de que no se violen los derechos de terceros como es en este caso los derechos a la salud, a percibimiento. Gracias. Gracias.